¡Suscríbete! ¡Insólita! ¡Muy buenos días, queridos amigos y seguidores de CualquierVaina.com! Hoy es miércoles 21 de mayo y trajo para ustedes las noticias más insólitas, curiosas del planeta Tierra que solo podrán encontrar en www.cualquiervaina.com Aquí reportando el tráfico que ven allá atrás. Te saludamos a esta hora con el cariño de siempre, Hernán y Rita. Y desde ya iniciamos la lectura de los titulares más impactantes del planeta Tierra. Y desde ya empezamos la lectura de las noticias más impactantes del día de hoy con la siguiente. Músico toca violín con el cabello de un hombre. Es un hombre. Un par de lituanos descubrieron un nuevo uso para el cabello humano. Tadas Más Simobas contactó al violinista Eimantas Vélicas Más Simobas. ¿Qué tal? Para suplir las cuerdas de un violín por su cabello. Todo esto con la intención de promover el Día Músicos de la Calle. Muy bien, interesante. Pa' la calle, pa' la calle. Seguimos con titulares impactantes aquí de www.cualquiervaina.com Mujeres adictas a estar embarazada todo el tiempo. ¿Cómo es esa vaina? Le encanta estar preñadita. ¡Está preñada! Tara Sawyer, de 37 años, dice que no parará hasta que se le caiga el útero. Ha parido a siete criaturas, cuatro de ellas propias. Cada vez que da luz, se siente vacía, por lo que busca quedar embarazada continuamente. La mujer ofrece además servicio de vientre, ¡gratis! ¡Dios santo! Quiere estar preñada toda su vida. Interesante. En San Francisco, escuchen bien. Alertan sobre llegada de Godzilla. ¿Qué vaina es esa? Es así, tal cual, como la escucharon. Unos jóvenes tuvieron una idea monstruosa. Monstruosa. Cambiar las señales luminosas que avisan a los conductores de posibles peligros en la carretera. Estos sujetos saquearon el código de apertura de la unidad luminosa para alertar del ficticio ataque de Godzilla. ¡Wow! ¡Godzilla Attack! ¿Qué tal? Los conductores pensaron, por supuesto, que se trataba de algún tipo de publicidad. Obviamente la película. En 4D, 5D, Godzilla los muerde. Seguimos aquí con más noticias impactantes. En Japón, los científicos presentan robot que hace bromas. Un robot chistoso. Ingenieros de la empresa Itachi mostraron este martes un robot capaz de dialogar, hacer bromas y analizar las reacciones de las personas. Y Mew es un pequeño robot rojo y blanco de unos 80 centímetros con ruedas en los pies y ojos negros. El androide podría cumplir las funciones incluso de una recepcionista. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal, estupendo. En Argentina descubren fósiles del animal más grande del mundo. Los restos de la criatura fueron encontrados por un agricultor en la provincia del Chubut. Esta nueva especie de dinosaurio habría pesado 77 toneladas y medido 40 metros. Me no obsila. Me encuentro en una obsila. Desde la cabeza hasta la punta de la cola. El animal vivió, se cree que vivió, hace 100 millones de años en los bosques de la Patagonia. ¡Muy bien! ¡Super Godzilla! ¡Encontraron a Argentina! Y bueno, si dan el sonido, seguimos con... Sería interesante. Sí, sería interesante. ¡Muy bien! ¡Gracias! Amigos, hemos llegado al final, al triste final de la transmisión. Gracias por su suficionía. Gracias por estar allí y por acompañarnos todos los días. Recuerden visitarnos en www.cualquiermaina.com Seguirnos en redes sociales. Síguenos en Twitter, en arroba y cualquier vaina. Y en YouTube, cualquier vaina. Cualquier vaina. Cualquier vaina. Cualquier vaina. Cualquier vaina. Cualquier vaina. Me voy con mi pana de Roterán. Allá los saludo en los estudios. De los estudios los saludo aquí en el método de los días de este programa. Saludo a mi pana de Roterán. ¡Para ti, para ti! Llévatelo. ¡Cualquier vaina! ¡Gracias! Cualquier vaina. ¡Suéltio con la vaina! Gracias por ver el video.